El próximo 4 de octubre, el libramiento de Coatepec recibirá primer Duatlón Sprint San Jerónimo 2015. Los duatletas deberán cubrir una ruta de 5 kilómetros de carrera pedestre, 20 kilómetros de ciclismo y cerrarán con 2.500 metros a pie. Se está organizando el primer Duatlón San Jerónimo Coatepec, que va a estar dentro de las festividades de lo que va a ser el Festival San Jerónimo, que va a iniciar el día 27. Y bueno, el Duatlón va a ser el domingo 4 de octubre en el libramiento de Coatepec. En el marco de este evento podría oficializarse que el libramiento de Coatepec será cerrado los fines de semana para el uso de ciclistas y corredores. Estamos ya trabajando en coordinación con el Instituto Paracruzano del Deporte, con la Asociación de Triatletas, con la Asociación de Ciclismo, para ya poder cerrar ese espacio los sábados y los domingos y que ya la gente pueda asistir a rodar, a trotar, a caminar. Y bueno, qué mejor que poder organizar este tipo de eventos para que la gente disfrute de la competencia y que haga deporte. Para más deportes, Cristian Palé. Gracias. Gracias. Gracias.